Continuamos con los embajadores criollos Pero yo en mis venas, el sol Que orgulloso alumbró la mayata Al sentir por mi patria tanto amor He crecido viviendo el orgullo De las aguas del río hablador Y aprendí escuchando el orgullo Al sentir por mi patria tanto amor Y aprendí escuchando el orgullo Al sentir por mi patria tanto amor Por eso en escuchar la patria del mar La gris en el cajón Se oye como una voz que me grita pero dentro del corazón De las aguas del río Y ponerme por nombre querido Soy peruano que vive en Perú Y ponerme por nombre querido Soy peruano que vive en Perú Así se canta, así se toca Esperemos los aplausos A la noche. Un saludo para mi alquil El señor de César del Alba ¡Al bendito! ¡Dominio de Sallán! Y a toda su linda familia Que ha venido de allá Juanito de Winganche Por eso el escuchar la madrilla en el bar, la guitarra en el cajón Se oye como una voz que me grita veloz dentro del corazón Este bar es así, mi pecho en el cirujo, es la cruz para nosotros en mi actitud Y volverme por lo que he querido, soy perro a rojo, en mi pendejo Y volverme por lo que he querido Soy perro a rojo, que viva el Perú Y que viva el Perú